Hola y bienvenidos a Perú Show. Reinaldo dos Santos, el popular vidente brasileño, hizo una predicción a Yajaira Plasencia, predicción que sin duda marcaría un antes y un después en la carrera de la Yaja. Y es que Reinaldo predijo que Yajaira estaría a punto de recibir una oferta para hacer una colaboración con una mega estrella internacional. Si bien el vidente no dijo de quién se trataría, podríamos adelantarnos sin ser adivinos y decir que sería Nati Natacha, ya que recientemente la popular artista del género urbano habló muy bien de Yajaira y dijo que tenía un talentazo. Por su parte, Yajaira Plasencia se mostró muy emocionada y agradecida con la cantante. De esta manera se podría deducir de quién estaría hablando dos santos. Sin duda, una colaboración con Nati Natacha haría que la popularidad de Yajaira Plasencia despegue a nivel internacional y sería cosa seria. Desde Perú Show esperemos se concrete y que Yajaira deje en alto el nombre del Perú. Y tú, ¿qué le dirías a Yajaira Plasencia? Haz saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.